Hola amigos, ¿cómo están? De nuevo acá para enseñarles otro tutorial a través de YouTube en lugar de The Channel. Mi nombre es Elizabeth Celi, vengo de Arteliza en mi taller de artes itinerante y a continuación les dejo la lista de materiales. Aquí de nuevo, el tutorial que vamos a ver en esta ocasión es muy bonito porque es sobre un portal. Un portal y esta técnica está dentro de lo que se llama el velenismo. El velenismo es elaboración de portales para los pesebres o para decorar los pesebres de una manera un poco más tradicional. En esta ocasión yo traje un portal sencillito. Está hecho en icopor, pero la característica de ese icopor es que no es el icopor que uno compra comercialmente, es un icopor que uno recicla. Ese icopor es el icopor en el cual vienen empacados los electrodomésticos. Ustedes han visto que, por ejemplo, uno compra un televisor, cualquier electrodoméstico de esos, en un computador y en las cajas vienen en el interior unos empaques de icopor. En ese icopor fue hecho el portal. La basecita también se puede hacer de ese, pero este sí ya la labore con el icopor comercial. Entonces, el proyecto es muy bonito porque aparte de que nos va a servir para navidad, ayudamos a cuidar el medio ambiente y reciclando materiales. Bueno, para hacer este proyecto, yo lo saqué un poco más de mi imaginación. No traje los moldes en esta ocasión, pero para cualquier inquietud, ustedes me pueden contactar. Aparecen en la pantalla mis contactos a nombre de Arteliza. Y yo puedo, pues, podemos ponernos de acuerdo para los moldes del proyecto. Por ahora les voy a explicar cómo vamos a pegar estas paredes. Estas paredes, como ustedes pueden ver, aquí hay un ángulo y esta parte se pegó. Esta parte de acá se pegó a esta parte. Esta está inconclusa porque sobre eso va a haber un techo. Entonces, para saber cómo se pega, yo traje unos pedazos en icopor y les voy a mostrar. Cuando uno pega un icopor sobre otro, generalmente así, como lo pueden ver acá, voy a pegar este acá. Yo utilizo, podemos utilizar silicona fría. Ustedes saben que la silicona viene fría y caliente. La caliente es la que trabajamos con pistolita y la silicona fría es esta, la que trabajamos con, que tiene digamos un secado un poquito más demorado, pero no es tanto tampoco. ¿Qué vamos a hacer? Cuando yo voy a pegar acá, necesito reforzar esta, porque si yo echo solo el pegante y lo dejo así, me voy a demorar, no puedo estarlo teniendo. Entonces, con palillos, palillos de comedor o con estos mezcladores, miren, estamos todo el tiempo reciclando. Entonces nosotros cogemos eso uno y lo partimos en tres pedacitos, un solo palito de estos. ¿Qué hacemos? Vamos a abrir acá en todo el centro, vamos a abrirle un huequito. Podemos ayudarnos, por ejemplo, de un lápiz. Este va a ir allá al fondo y acá vamos a marcar dónde va a ir el otro. Acá. Con ayuda de un lápiz, abrimos como, digamos que le taladramos un huequito. El hipopor es muy, muy maleable, en ese sentido, muy flexible, muy suave, muy liviano y lo podemos hacer. Y vamos así. Para poder reforzar este, vamos a aplicar el pegante. Le untamos al palito, untamos esta parte, en el huequito, aplicamos pegante. La silicona fría sirve para, para trabajar el, para pegar el hipopor. Hay un pegante especial para hipopor, que también lo pueden conseguir. Y esto nos sirve como un refuerzo, realmente. Entonces ya saben, podemos utilizar palillos de comedor o estos mezcladores. Hay unos mezcladores que son un poquito más gruesos. Esos también nos sirven bastante. Aquí vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a utilizar un cautín para provocar toda esta textura que vemos acá. Como pueden ver, aquí hay como unas hendiduras, unos huecos, porque es una pared rústica, una pared antigua. De esas construcciones antiguas como que se van cayendo las paredes. Entonces, en esta pared, que ya está lista para pintar, pero esta está lista para iniciar. Aquí vamos a trabajar eso. Entonces vamos a trabajarlo con el cautín. Este cautín lo vamos a pasar caliente por cada una de estas linecitas que yo ya previamente marqué. Es como el diseño de los bloques de piedra, ¿no? Que existían en las construcciones antiguas. Mientras se nos calienta el cautín, les voy explicando que en esta parte que ya está lista, nosotros utilizamos una pasta, se llama pasta texturizadora o también podemos utilizar algo que conseguimos en el comercio, en las ferreterías que se llama el estuco plástico, que es con el que hacemos resanes en la pared. Y con eso también podemos trabajar. Y acá tenemos la pasta texturizadora o puede servir también el estuco, estuco plástico con el que hacemos resanes de paredes. Esto nos funciona perfecto para lo que necesitamos y la textura que necesitamos en nuestro portal. Bueno, a continuación les voy a explicar cómo vamos a obtener esta textura. Aquí ya está con el texturizador, pero cómo vamos a obtener esta rusticidad de esa pared, ¿no es cierto? De esos bloques envejecidos. Aquí previamente yo tracé, con un marcador o con un lápiz, tracé estas líneas, que es por donde yo voy a pasar una herramienta que se llama cautín. Marqué los bloques. Como ustedes pueden, los marqué intercalados. Uno ancho, dos, uno ancho, dos. Para que parezca, como va en el orden de los ladrillos. Aquí tenemos el cautín. Está bastante caliente. Hay que tener mucho cuidado. Este trabajo lo tienen que hacer adultos. Por favor, que no haya niños cerca cuando estén haciendo estas labores. Y a los niños no se les deja coger esos implementos. Entonces, ¿qué hacemos? Sencillo. Con la punta o con el cuerpo del cautín vamos marcando. ¿Sí? Tener mucho cuidado de manejarlo para no quemarse. Con el cuerpo del cautín podemos hacer hendiduras mucho más profundas. Pues en este caso el cautín es como un poquito lo más indicado porque hay otras formas de hacer estas texturas y es utilizando un disolvente que se llama tiner o aguarrás o la misma trementina con la que trabajamos las técnicas de óleo. Pero son muy tóxicas. Entonces pues yo personalmente prefiero el cautín aunque también él suelta el humo que suelta esto también hay que tener cuidado. Por eso digo que hay que trabajarlo únicamente personas adultas. Como pueden ver aquí ya prácticamente hicimos la textura de toda esta pared. exterior. Antes de la pintura les voy a explicar cómo se aplica la pasta texturizadora. Con unas paleticas se las venden en el comercio que son unas paleticas plásticas sacamos un poquito de nuestro estuco o pasta texturizadora y con otra palética esta palética plana cogemos una porción y la vamos aplicando en la pared de esta manera procurando tapar absolutamente todos los que penece por todos los orificios por toda la superficie por todo esto no entonces eso el secado relativamente no es tan demorado si ustedes lo dejan al aire libre el secado perfectamente en menos de una hora ya está seco pero para poderlo lijar un poquito hay que dejarlo por lo menos secar unas por ahí unas tres horas que quede firme bueno después de hacer todo eso en toda la superficie que nos haga falta entonces ya en esta en esta pared que tenemos lista ya está ya aquí está la el texturizado con vamos no vamos a lijar profundamente simplemente tocamos y donde notamos así por ejemplo hay acá esto me puya entonces simplemente lijamos un poquito quitamos esas partes que uno ve acá por ejemplo que uno ve que sobresalen uno aquí por ejemplo yo toco y algo me puya entonces yo paso la lija y paso que no que no sienta que nada como que nada me puya y paso siento siento alguna ¿por qué se elijan esas partes que sobresalen que le puyan a uno cuando uno toca porque cuando vayamos a pintar si se cae la pintura se va a notar ahí el fondo de licorporis es más que todo por evitar eso y que estéticamente se vea bonito se vea bien bueno una vez ya tenemos lijado entonces vamos a pintar para pintarlo vamos a utilizar una base de pintura amarillo ocre este amarillo ocre como ustedes pueden ver es el famoso amarillo quemado lo que llamamos nosotros el amarillo quemado lo vamos a y a este amarillo ocre le vamos a mezclar un color beige blanco antiguo o este se llama blanco luna o sea no es es un popularmente nosotros conocemos el como beige se lo vamos a mezclar al amarillo ocre le hacemos un poquito el pincel lo mezclamos que nos queda un tono más pastel un color pastel o sea no es o al amarillo ocre le agrega a cualquier color que uno le cualquier color al cual se le agregue blanco enseguida se llama un tono pastel un color pastel entonces va a quedar como un amarillo más un amarillo ocre pastel y vamos a proceder a pintar empezamos acá la pintura tiene que ir absolutamente por todas las hendiduras no no quedar ningún espacio ya una vez aplicada toda la base y seco todo el proyecto el portal entonces lo que tenemos que aplicarle acá es una pátina yo les voy a explicar acá en una partecita como se aplica la pátina como ustedes ven tengo estos guantes que son muy fáciles de encontrar donde venden productos de aseo los venden son muy económicos y nos sirve para cuando vamos a trabajar pinturas oscuras un poquito grasosas aunque esta pátina que voy a utilizar es a base de agua es muy práctica por eso porque la podemos rendir con agua aquí ya es esta aquí ya la ya la saqué en la misma tapita y humedecí bastante el pincel y lo que voy a hacer es aplicarla voy a aplicarla en una parte esparciéndolo a lo más este es un un café un poco más claro podemos utilizar una pátina más oscura si queremos voy a aplicarla y lo que voy a hacer es un pincel como es una pátina a base de agua yo recomiendo mucho los productos a base de agua porque primero son ecológicos no generan grasas pesadas para el ambiente no son tóxicos porque hay personas que son sensibles a los productos que son un poco fuertes y les queda muy fácil trabajar como pueden ver es una es una manualidad muy ecológica porque hemos utilizado materiales de reciclaje y pinturas que que siendo a base de agua son no son tan tóxicas bueno una vez tenemos así pintada la todo absolutamente todo vamos a pintamos no solamente el portal sino también pintamos la basecita vamos a hacer una pequeña muestra en la base en la base aquí lo que es la entrada podemos el piso igual lo podemos trabajar exactamente lo mismo como diluye con agua nosotros podemos rendirla con la misma agua con un trapito o una toallita de cocina vamos a retirar el excedente listo vamos a retirar el excedente pueden utilizar un café un poco más oscuro si no quieren que se les vea así como tan claro hay patinas mucho más oscuras para que se vean un poquito más oscuros listo y acá en el piso acá también vamos a hacer lo mismo vamos a retirar el exceso una vez que esté seca la pátina con una técnica que se llama de brocha seca en la cual vamos a trabajar en un papel vamos a hacer una pequeña muestra acá con el mismo blanco antiguo o color beige vamos a descargar acá un poco con el mop en el pincel mop y vamos a aclarar determinadas partes de la de la pared un poco brocha seca para que no no quede tan de pronto tan oscuro ¿no es cierto? como esta patina es de agua pues no así igual en la base en la base hacemos lo mismo en la base hacemos exactamente lo mismo descargamos y pasamos vamos aclarando algunas partes está un poco fresco entonces el blanco no está cogiendo mucho pero la idea es que en los altos relieves quede el blanco del 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 y así sucesivamente vamos trabajando toda toda absolutamente toda la la superficie del 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 portal y lo colocamos acá y esta base también la vamos a pegar igual que pegamos ¿se acuerdan como les expliqué cómo pegaban las partes laterales? también abrimos un huequito acá otro acá y podemos pegar o con los balitos mezcladores o con los palillos de mesa ¿no? podemos entonces con un lapicito vamos a abrir acá un huequito para explicar uno solo lo marcamos acá y acá abrimos el otro aquí lo marqué con pintura y procedemos a aplicar el pegante acá acá y acá y eso nos va a dar estabilidad lo hacemos en esta esquina en esta y en esta y con el pegante nos va a dar estabilidad entonces el portal aquí en esta parte vamos a colocar un cartón yo corté este a manera pues como si fuera paja este cartón es de cartón paja lo recorté y lo pinté como si fuera paja pero igualmente sobre este cartón ustedes pueden conseguir la pajita la paja la venden cuando en donde venden materiales para pesebres en la temporada navideña y acá colocaríamos el misterio ¿no? o sea colocaríamos la virgen San José y el nacimiento esto podría servir para eso pero igualmente puede servir como no sé colocar algunos pastores en alguna parte del pesebre para las personas que les gusta hacer pesebre grande igual este modelo o modelos similares se pueden hacer también pequeños o estilo o miniatura para terminar les voy a mostrar uno que ya está totalmente terminada lo traje y este lo elaboramos o lo elaboré con cartón paja y es un pesebre que aquí trae debajo de las escalinatas de esta como este palacete ¿no es cierto? está el el pesebre donde la virgen y la virgen María y San José se ubicaron ¿no es cierto? al entrar a Belén estas palmeritas yo las hice en las coloqué en madera son estas palmeritas ya hay muchos diseños que se consiguen en madera y que los cortan con láser y es muy práctico porque porque prácticamente ya viene el diseño listo cortado y no es sino acomodarlo a las circunstancias que uno necesite bueno amigos ese fue el proyecto que les traje para hoy el tutorial sobre el portal en Belenismo espero les haya gustado y para cualquier otro tutorial que quieran ver por YouTube Hogar TV Channel y para cualquier inquietud pueden contactarse conmigo aparecen mis contactos en la pantalla no siendo más hasta la próxima ¿no?